y lo van a ver con Mariano Pedrero hoy vamos a trabajar lados en una potranca dozañera ah la primera cosa que me van a decir es como montas dozañeros bueno tengo experiencia haciéndolo no se estoy aprendiendo pero ya lo he hecho muchas veces y hemos logrado caballos exitosos en los Futurities y hemos logrado también caballos adultos un caballo de 15 años que ganó un nacional limpio en el dopaje bueno tenemos experiencia haciéndolo que si recomiendo que lo hagan otras personas bueno si el pelado en cuestión tiene experiencia que lo haga si no tiene experiencia que no lo haga puede ir a donde tengan un programa que sea exitoso que empiecen los caballos jóvenes y aprender o bueno tomar experiencia como yo digo porque todos estamos aprendiendo yo lo único que sé es que no sé nada bueno voy a trabajar mi potranca ya tiene dos años y le considerando que yo quiero entender a la yegua y comunicarme con ella yo le yo le quiero explicar cómo son los lados y los lados y los lados no son más que seguir a la rienda y moverse pongo la rienda aquí y muevo aquí es bien importante una cosa mis piernas son las puertas yo empujo a mi potranca con él y se hace para allá ¿la vieron? voy a empujarla ahora con esta pierna y se hace para allá ¿la ven? entonces si yo quisiera dar vuelta para acá y empujar que es necesario para hacer los laterales las piernas son las que hacen los laterales o sea aquí estoy metiendo la izquierda y camino hacia ustedes yo no podría dar vuelta hacia allá porque la entrené a respetar entonces tengo que abrir la pierna para donde voy si voy a la izquierda tengo que quitar esta puerta abrir la puerta porque si trunco aquí no va a dar vuelta solo me queda el arreo de esta que así se arrea no así porque así hago un lateral es así arreo ¿ok? entonces yo no quiero obligar a mi caballo y jalarlo y flexionarlo no lo quiero convencer ¿verdad que quieres ser convencida? ¿o quieres ser obligada? mía no quieres ser obligada quieres ser convencida y la convenzo de esta manera muévete y cuando muevo aflojo si te mueves yo te aflojo estoy arreando pierna de afuera la de adentro se quita caminando en círculos para facilitar el movimiento que es la entrada así voy poniendo mi rienda allí y arreo la de afuera pierna de afuera la de adentro se abre pierna de afuera pongo mi rienda hacia donde quiero que la siga pero es la rienda no es el bocado no tengo que modificar más nada simplemente muevo ¿lo ven? solo la muevo trato de ir derecho con mi cuerpo para no intervenir ok ahora la cabeza se la dejo donde está la tiene bien ahí adelante del cuello la tiene bien no se la quisiera poner en la cola o ninguna cosa algunos personas dicen que el caballo debe de ir viendo para donde va y que tendría que ir volteando hacia adentro o sea por ejemplo a este lado aquí voy a voy a invitarla si ven se fue hacia adelante yo simplemente dejo que se mueva porque no está entendiendo mi instrucción sigo con la pierna abierta y arreo arreo con la de afuera mi rienda invita solo invita ya que se pone a dar lados algunas personas dirán que deberá voltear para acá que para que vea bueno mía tienes los ojos como mano enfrente así los dos o los tienes a los lados su vista es periférica si va viendo para donde va con la cabeza en medio es caballo no necesita ser así para ir viendo ella ve porque es caballo tiene vista periférica entonces dejen la cabeza donde está si la agacha si la levanta déjenla es su balance así se balancea se van a dar cuenta esta potranca baja más más la cabeza a la derecha que a la izquierda tal vez se esté encontrando un punto no sé tal vez a la derecha necesite ir más agachada yo lo que quiero es que siga la rienda ok entonces mando se va hacia adelante la ven otra vez voy a dejar que se vaya sigo moviendo mi rienda hacia allá cuando va aflojo cuando va aflojo si yo nomás la pongo yo nomás la pongo tengo paciencia otra vez tengo paciencia llevo rienda de afuera yo invito yo invito aquí va que es lo que la consecuencia que va a tener ella va a seguir trabajando no está haciendo lo que yo quiero yo no la obligo yo la invito yo la invito ella sabrá que va a hacer yo la invito yo la invito pongo mis manos no la jalo fuerzas ella sabrá yo la invito yo la invito yo la invito hay que tener paciencia es mejor convencer no quiero jalarla ok sigo sigo pierna de afuera ok ahí está ahora inteligente del entrenador es que si ya lo hizo la paremos no seguir sobre de eso si otra vez vamos hacia allá mismo lado pierna rienda yeah ya no fue hacia adelante muy bien potranca dozañera paciencia rienda suelta paramos ok muy bien damos aire siempre ocho segundos te gustan los ocho segundos descansa tu mente se limpia se recicla le damos tiempo a que se enfríe y vuelva a pensar a los que les trabaja muy rápido la mente vamos al otro lado ven ya empezó luego luego perfecto mando yo acelero dejo que la posición la tome la que mejor le parezca en estos momentos simplemente estamos enseñando la maniobra queremos solo un movimiento fluido solo fluido paramos ok y para hacerlo interesante porque luego los videos son bien aburridos vamos otra vez a quitar el el maravilloso snaffles que ahorita lo enseñaré porque sin este snaffle no se puede arrendar que no es cierto es con cualquier freno lo hacemos no tengo bardas en mi pista se podría ir si el el es un entrenamiento sano en los caballos no forzamos no tengo que jalar vamos al otro lado al que no quería lo ven ahí está convencer mejor que obligar si bien mía muy bien y también va para atrás le sale para atrás si y le sale para adelante bueno para que no se haga el video aburrido a ver aquí está el snaffle es un snaffle como cualquier otro si tiene un poquito de plata que eso me costó más pero eso no lo hace mejor freno tiene unos sabores aquí de bronce en fin el freno no es el que hace el caballo el freno no soluciona problemas entender al caballo es entender la rienda y entender la rienda es lo que soluciona problemas un caballo que está dispuesto a seguirte que vamos a ver si me sigue ajá ¿a dónde? caballo que está dispuesto a seguirte va a ser un caballo que está dispuesto a seguirte también en la rienda y que va a ser tu compañero bueno quedo de ustedes visiten mi insta mariano-pedrero saludos lo vieron con mariano pedrero un caballo que está dispuesto a seguirte la rienda la rienda que está dispuesto a seguirte